¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los encargados de tratar de detener la avanzada de los SS, una película que nos mostrará momentos muy difíciles, dramáticos y donde la muerte de tu enemigo puede ser la vida tuya. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta es una coproducción entre Estados Unidos, China y Gran Bretaña. ¡Acción! En esta realización está el también escritor y director David Ayer, quien lo habíamos visto en Día de Entrenamiento y Rápidos y Furiosos. Y un grupo de grandes actores hacen parte del elenco, entre los que destacamos Brad Pitt, Bastardos en Gloria, Chia Leboeuf, Transformers, Logan Learman, Percy Jackson y Mitchell Peña, Negocio Americano. Esa producción tuvo un costo estimado de 68 millones de dólares y utilizó locaciones de Los Ángeles y se desplazó a diferentes aldeas de Inglaterra, incluyendo la ciudad de Londres. Y pasamos a otro de los estrenos que llega este fin de semana. Se trata de cine de terror, una película que llega desde Australia, El Babadoc. La cinta nos mostrará los momentos, la historia, la vivencia de un muchacho, un niño llamado Samuel, quien le pide a su madre que le cuente una historia, un cuento para poder dormir. Uno de los personajes principales de este cuento resulta ser un personaje terrorífico que ha estado atormentando a este niño durante mucho tiempo. Veamos. El Babadoc. No se puede encontrélanける como el Babadoc. Elbtistenteike antes demarse鬼. El Asi羚 Lucca. El Asi羚 Lucca. Nonor está maravilloso. El manchal. Jaime Joanne. Unlos�� de suena. ¡No, no, no, no! ¡Papá! ¡What do you want?! ¡You can bring me the boy! ¡Oh! ¡You can bring me the boy! ¡You can bring me the boy! ¡No, no, no! 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 ¡You can't get rid of the puppet! La directora, actriz y escritora Jennifer Kent ha logrado evocar un personaje siniestro en una cinta llena de suspenso y terror muy bien manejados. En los roles principales encontramos a la actriz australiana Easy Davis y al niño Noan Weisman, quien ya ha recibido un galardón en el Austin Fantastic Fest por su estupendo papel en el film. Babadoc, que pasó de corto a largo metraje, no es más de las muchas películas de este género que llegan a cartelera, ya que le presiden 15 premios en diferentes festivales especializados y donde se ve el trabajo para representar un personaje oscuro y lleno de maldad que cautiva al espectador por su forma y su personalidad terrorífica. Rodada en la ciudad sureña de Adelaide y los estudios Adelaide en Australia, traerá 93 minutos de suspenso para los más fanáticos de este género. Y antes de ir a un corte a comerciales, los dejaré con el tráiler de Vicio Propio, una película que trae crimen, drama y que está filmada completamente en locaciones de Los Ángeles. El director, productor y guionista Paul Thomas Anderson, quien lo recordamos como películas como Booking Night y Magnolia, ganador del Oscar, nos trae esta historia en la cual nos presenta a un detective, Doug Sportel, interpretado por Joaquin Phoenix, quien trata de encontrar el paradero del novio de su ex esposa, quien es un magnate inmobiliario. Una película un poco densa y con muchas escenas de drogas, donde la droga precisamente es el hilo conductor de la trama. Veamos. Si es una noche quieta en la pared, y tu ex-ciente de la señora de repente, de no haber, aparece con una historia sobre su abril del año de la ciudad de la ciudad de la ciudad, y su esposa, y su abril, y su abril, y una plaza para matar el abril, y ponerlo en un coche, necesito tu ayuda, Doug. Maybe you should just look the other way. But if you're Doc, it may all start to get a little peculiar after that. Michael Z. Wolfman. Mickey Wolfman. Mickey Wolfman. Has vanished. So where would I find him? He's technically Jewish, but wants to be a Nazi. And a girl don't necessarily want to get into difficulties with those folks. She had a spare picture I could borrow. Ah! Mm-hmm. Well, maybe you're better off with the Nazis. Whoa. Are you all right? Am I? Are you? Ordinarily, we're the ones asking the questions. And your question is, which side am I on? Good question. Wrong answer. Woo-hoo! Chonto! Kinichiro! Dozo! Motokenkaku! Motokenkaku! No, then! Motokenkaku! Hai! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!